que pregunta Pilar Jarpa es y yo acá me puedo mandar una patudez que venga acá adelante que nos enteramos además a través de la prensa Pilar cuatro hijos cuatro hijos Pilar, no sé quién la puede haber mandado a operarse y las amigas Pilar preguntan por las redes sociales cómo estás así cómo te mantienes así no, no es mucha agua no es dieta la verdad es que para qué mentirles me operé pues sí, me operé hace un mes y medio me hice la abdominoplastía ¿Duele? ¿Duele? Mira, estamos viendo fotografías a través de tus redes sociales por eso la subí te juro, estaba súper ¿Por qué? ¿Por qué la subí? porque no sé cuando yo había tenido a mis hijos cuatro uno como que nunca quiere decir la operación a que uno se ha hecho y hay que decir ¿sabes qué? eso fue fuerte si le ponía al fondo eso fue la última noticia subí la foto y me contó ¿qué te hiciste? no saqué la pez entera me dice entera me saqué los implantes que los tenía hace 15 años ya no estaba en mi cuerpo pero ya necesito ah, claro me saqué entero yo tenía, claro no saqué los implantes y yo mirándose me dice la mini abdominoplastia y me dice hiposucción ¿podemos ver después para ver los detalles? sí, claro para que la vayan a ver y abdominoplastia para los implantes a ver, no es la es la que no te cosa los músculos y solamente que te estiran digamos la piel no, eso no ah, te estiran las persianas me estiran pero de acá nomás baja la persiana yo creo que te cuelga de la guatita eso lo hice en la clínica locura con el doctor Rodriigo que estoy feliz la verdad que más que decirlo que te emocionarlo la verdad que sentirte yo creo que va súper de las manos sentirte apoyada por el doctor cuidada protegida muy cuidada súper protegida y estoy feliz yo creo que cuando alguien lo necesita hay que hacerlo no porque te manden a operar o porque lo necesitan yo creo que es por uno o sea el tema y subí yo no tengo ningún problema en subirle a decir si me operé y me hice entera porque una necesitaba había tenido cuatro hijos y el cuerpo ya a la edad no es lo mismo o sea también sigo yendo al gimnasio empecé al gimnasio hago pilates pero es distinto o sea el cuerpo igual hay algo que sí que te sobró o sea me entendí no sabes que somos mamás pasa por aceptación o por la no aceptación y por seguridad por la seguridad después de cuatro hijos no quiero tener ese cuerpo quiero verme o sentirme como me sentía antes de tener cuatro hijos que no me interesa volver a la talla 86 que te motivó desde lo emocional para hacerte entera nuevamente en mi el concepto que me llevó no yo creo que una parte de seguridad no porque quiero ser como antes no yo ya no voy a volver a ser como antes y la seguridad por dónde pasa la seguridad por el tema sentiste cómoda también o sea con la comodidad de ponerte un vestido que en realidad usaba no antes pero pero son cosas que te sobran son cosas que le dan uno se ve obviamente con un par de kilos de más y todo pero te pasaste estupenda estupenda te lleguen a las rodillas que estés más cerca de la pera que de las rodillas a la última yo le di un año se me acabó la leche y la verdad con el tema de la silicona cae me entendí entonces fue como arreglar pero eso a mí para el el efecto del visto